Buenas tardes. Le doy una cordial bienvenida a este recinto legislativo al gobernador constitucional de nuestro estado Carlos Joaquín González, al presidente magistrado del poder judicial, Ben José Cebada Rivas, a la presidenta de la mesa directiva del primer año de ejercicio constitucional de la décima séptima legislatura del estado, diputada Mildred Ávila, y por supuesto, al doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, en representación del presidente de la república, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es un honor compartir este honorable recinto con distinguidos invitados especiales, autoridades navales y militares, presidentes y presidentas municipales, miembros de la sociedad civil y amigos de la prensa, y a todos los que nos ven a través de la radio y televisión y de los medios de comunicación y redes sociales. Señor gobernador, el día de hoy recibimos su informe de gobierno en este recinto, que es casa de todos y todas las quintanarroenses. Lo recibimos a nombre de toda la ciudadanía que día a día trabaja para sacar adelante nuestro maravilloso estado. A nombre de Movimiento Ciudadano y una servidora, reconocemos parte del trabajo que ha realizado por nuestro estado y su desempeño en algunas materias, como gestión en la captación de turismo y en temas de transparencia. Ciertamente, en su administración, la deuda no creció, pero como en los sexenios anteriores, tampoco hubo crecimiento ni desarrollo en el estado, principalmente en la capital Chetumal. Por mencionar algunas de sus promesas de campaña no cumplidas, está la de médico en tu casa, que ni antes ni durante la pandemia se activó, como bien dijo públicamente un ciudadano de la colonia de solidaridad, nos dejaron solos. O en la infraestructura vial donde no se reflejó un crecimiento considerable. O en la fiscalía, ineficiente e inoperante que desmotiva a la ciudadanía para interponer sus denuncias, tomándose hasta tres o cuatro días para recibir una denuncia formal, como miles de ciudadanos, yo lo viví. Ni qué decir del rezago en denuncias de maltrato animal que siguen acumulándose, impunes e ignoradas, por mencionar tan solo uno, el caso reincidente de Sofilia, de Bonifacio N. en la comunidad de Francisco Villa, perdón, donde el presunto responsable tuvo el tiempo suficiente de escapar y seguir libre por segunda vez, porque la fiscalía no tiene la voluntad ni la capacitación de llevar los casos al proceso de judicialización. Este caso está perfectamente integrado en Otompe Blanco, bajo una carpeta de investigación, treinta y ocho ochenta y nueve, guión veinte veintidós. Otros temas que no se atendieron también prometidos en su campaña y que hoy preocupan a Quintana Roo son la justicia social, que no llegó. Tampoco se apoyó a los emprendedores. Este recinto honorable no va a olvidar importantes luchas sociales como la reivindicación de la mujer en la sociedad actual, sus libertades y el desarrollo de nuestros pueblos indígenas o el derecho de una vida digna y de paz. Recordemos que el rol del poder ejecutivo es ser el contrapeso al ejecutivo, es promover leyes en favor de la ciudadanía y hoy consideramos que la opinión pública se lleva la sensación de que el legislativo no es un contrapeso, que es un poder sin dientes que no trabaja para una mejor vida de las mayorías. Es triste saber que se siguen privilegiando las grandes inversiones privadas sin considerar el impacto social o ambiental que tienen. Esa visión de crecimiento sin rumbo ya nos está pasando factura con retos climáticos y de descomposición social que no se atienden. De todas nuestras comunidades mayas tampoco se recibió la debida impartición de justicia, la protección al medio ambiente, las playas, las selvas y nuestra fauna silvestre y endémica. Pero también consideramos que nuestro estado no ha tenido el avance necesario en la seguridad y la procuración de justicia. Hoy es más peligroso salir a las calles, vivimos con miedo, encarcelados en nuestras casas y con la incertidumbre de si vamos a regresar. Ustedes recordarán que en la pasada sesión tuvimos la visita de los familiares de las desaparecidas que no encuentran respuesta en su clamor de justicia. Hoy no tenemos garantías de que se estarán atendiendo necesidades urgentes que el mundo nos demanda, como son el cuidado al medio ambiente, la ciencia, el agua, los derechos humanos, el cambio climático. Las y los quintanarroenses no percibimos la disminución en la brecha de seguridad y de desigualdad entre el norte y el sur. Señor gobernador, aún queda una deuda pendiente con la agencia feminista, con el turismo sustentable, por el forestalecimiento municipal y por el apoyo a proyectos de desarrollo y diversificación económica, entre otros temas que serán los retos que tendremos en el presente y en el futuro. Le reconocemos su trabajo en favor de nuestro estado, pero la historia de Quintana Roo será la única e implacable testigo del verdadero balance de su sexenio. Seguiremos dando todo el corazón poniendo siempre a las personas al centro y sus causas al frente. Un nuevo trato por Quintana Roo será con una cultura de paz, respeto, libertad, salud, bienestar y voluntad para lograr el Quintana Roo que tanto merecemos. Viva Quintana Roo. Gracias. Aplausos Aplausos